Bienvenidos a Reporte Unidad de este viernes 19 de febrero de 2016. Estos son los titulares. A un año de su detención, Ledesma merece la libertad. Primero Justicia habla de revocar al gobierno las colas y el hambre. Ya no se multiplican los panes, sino su precio. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Este viernes se cumplió un año de la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, un hecho calificado como injusto y plagado de irregularidades. Dirigentes de Alianza Bravo Pueblo y trabajadores del ayuntamiento manifestaron una vez más el apoyo a Ledesma. El dirigente de Alianza Bravo Pueblo y diputado de la Unidad Democrática, Richard Blanco, se refirió al año de privativa de libertad del alcalde Antonio Ledesma como un atropello por parte del gobierno nacional y aseguró que desde la Asamblea Nacional seguirán la lucha hasta ver a todos los presos políticos en libertad. Está privado de libertad un ser humano que no ha cometido ningún tipo de delitos. Antonio Ledesma, hoy cumples un año. Aquí están tus amigos, aquí están tus compañeros de trabajo, aquí hay dirigentes políticos y te decimos que más temprano que tarde, tú, todos los presos y perseguidos políticos podrán abrazar la alegría de ser libre. Por su parte, la alcaldesa encargada, Helen Fernández, resaltó que no hay motivos para que Antonio Ledesma esté preso y aseguró que todos los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana seguirán de la mano con el pueblo exigiendo su libertad. Aquí con el pueblo en la calle, pacíficamente, constitucionalmente, haremos valer no solo la amnistía que va a liberarnos nuestros presos, sino tantísimas leyes que tenemos que promulgar y aceptar para salir de la crisis en donde estamos sumergidos. Finalizó recordando que el alcalde de Ledesma enfrentó la suspensión en 10 oportunidades de la audiencia preliminar antes de ser pasado a un juicio que catalogó de injusto y en el cual es acusado por delitos que no cometió. Los premios Nobel de la Paz y expertos en derecho participaron este viernes en el Foro por la Libertad en honor a los presos políticos, donde intercambiaron sus experiencias de lucha por los derechos humanos y la democracia. La actividad convocada en homenaje a los presos políticos permitió que el panel disertara sobre el sistema judicial en Venezuela y los casos de violación de derechos humanos. Vimos como un Tribunal Supremo de Justicia se fue llenando de jueces, no por su fidelidad a la Constitución, sino por su fidelidad al partido de gobierno o a la venida en llamar revolución socialista. Hemos visto como la mayoría de los jueces en cifras conservadoras el 66% de los jueces en Venezuela son jueces de libre nombramiento y remoción que no tienen estabilidad, que pueden ser removidos sin causa alguna, sin procedimiento alguna. El abogado constitucionalista Alberto Arteaga precisó que la justicia penal venezolana es caracterizada por su lentitud y por estar asediada y politizada por quienes gobiernan el país. De una justicia penal venezolana que responde a los postulados del derecho penal del enemigo o del derecho también denominado derecho penal de guerra, derecho que prescinde de toda persecución cuando se trata de delitos y de delincuentes comunes amparados a la sombra, como le decía ahora Carlos en su exposición, de la más descarada impunidad que alcanza entre nosotros una cifra, un índice de más del 98%. Leopoldo López cumplió dos años preso este pasado 18 de febrero. Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que la fiscalía con su cúmulo de pruebas no pudo estructurar su mentira. Una sentencia condenatoria que alteró las pruebas para poder dar sentencia, sesgo, manipulación y fraude en todo el proceso de justicia. De su comportamiento no violento, de sus expresiones, de sus convocatorias dentro de parámetros constitucionales, todas esas pruebas fueron negadas y apartadas maliciosamente, sedicentemente por el Ministerio Público. Recordemos que desde hace dos años el líder opositor Leopoldo López está recluido en la cárcel de Ramo Verde y sentenciado a 14 años de prisión. Igualmente, este viernes se cumplió un año de la detención arbitraria del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. El diputado Julio Borges dio una esperanza para el pueblo de Venezuela al asegurar que la oposición ejecutará medidas democráticas para cambiar al gobierno de Maduro. Borges informó que desde Primero Justicia da un espaldarazo a la propuesta del gobernador del estado Miranda Enrique Capriles Radonsky de agilizar mecanismos constitucionales para la promoción de un referéndum revocatorio. Es que nosotros nos sumamos a la bandera que ha enarbolado Enrique Capriles para iniciar un proceso de salvación nacional. Nosotros no solo es que vamos a revocar un gobierno. Nosotros venimos a revocar la violencia, a revocar el hambre, a revocar la corrupción, a revocar la ineficiencia, a revocar las colas, a revocar el hambre, a revocar la falta de salud, a revocar la injusticia, a cambiar completamente el país. El coordinador del atol, Dauri Negra, destacó que iniciarán un recorrido a nivel nacional. Insistió que la oposición luchará por establecer medidas concretas para la recuperación de la economía del país. El gobierno se ha convertido en el único tapón que taponea el futuro, la esperanza y el cambio del país. Borges aseguró que el gobierno nacional está sordo y ciego para entender que perdió la mayoría del país. Destacó que el pueblo venezolano se expresó contundentemente el pasado 6 de diciembre. En Venezuela, además de la arepa, uno de los productos más consumidos es el pan, el que ahora, por la escasez y el incremento en el precio de la harina de trigo, multiplica cada día su costo. Si aquí no hay pan, a ninguna hora. Esta es la tercera panadería que yo visito hoy. En una odisea se ha convertido adquirir el producto en muchos establecimientos. La falta de despacho y la escasez de la materia prima ha llevado a limitar su elaboración. En varias panaderías, la carta de presentación luce de esta manera. Para los dueños, la situación es extremadamente complicada. La harina me llegó hace 20 días aproximadamente y me informaron que no iba a llegar por lo menos por dos meses. No solo la harina, también tuve problemas con el azúcar, tengo problemas con los huevos, tengo problemas con la margarina, con el café, con la leche. Tuve que llevar la producción a lo mínimo para mantenerme abierto lo más tiempo posible. Reportan una caída en la elaboración del pan salado de un 80%. El pan dulce también se ha convertido en un lujo debido al costo del azúcar. Matemáticamente, podríamos decir que una canilla pasaría a costar entre 150 y 180 bolívares. Si la opción es un pan campesino, tendríamos que disponer de 200 a 250 bolívares. El saco de harina costaba 2.700 bolívares. Vale 5.900 el saco de harina. No, no tiene ni nada. Solo mantenido con el desayuno de empanadas y el almuerzo. Para buscarle una inmediata solución a esta problemática, Juan Crespo, presidente de FETRA Harina, solicitó apoyo en el Parlamento para exponer la grave situación que se presenta con el trigo y sus derivados. Vislumbra un caos económico en el sector, resultando afectados más de 80.000 trabajadores. La Asamblea Nacional fue un espacio donde las ofensas, atropellos y hasta golpes a los diputados de oposición eran constantes hasta el pasado periodo de mayoría oficialista. En esta nueva etapa, el debate busca altura. Sin embargo, parlamentarios del oficialismo reclaman por supuestas ofensas de las que son víctimas. Elías Jagua es uno de ellos. Durante la sesión de este jueves, el diputado y otrora protector del Estado Miranda no ocultó su malestar cuando le preguntaron por la niñera, aquella dama que fue detenida en Brasil por llevar un arma. El problema de ustedes es conmigo, no con una compañera trabajadora que está al cuidado de mis hijos. No sean cobardes. Y yo no te tengo que dar explicación a ti, ¿oíste? Yo las explicaciones las di ante la Contraloría General de la República y ante la Fiscalía General de la República, que son los órganos competentes. Los que tienen cuentas en el extranjero, vamos a dar ese debate, porque nosotros no somos unos ladrones ni unos corruptos, nosotros somos revolucionarios, carajo, y vamos a defender nuestra dignidad donde quiera que sea. Jagua, enardecido, pidió respeto. Sin embargo, quiso poner en tela de juicio los viajes del alcalde Carlos Ocariz, quien atraviesa una difícil situación familiar por su hijo que padece cáncer. A explicarle al país dónde está el alcalde del municipio Sucre y con qué dinero costea su estancia en el exterior de Venezuela. Vamos, pues, donde sea, donde sea, donde sea, pues, donde sea, malandro burgués, lumpen. Señor presidente, nombre usted una comisión para que nos audite los estilos de vida de cada uno de nosotros. Empezando por usted, ¿dónde vivimos? ¿Quién tiene cuentas en el extranjero? ¿Quién tiene aviones privados? Vamos, pues, vamos a auditarnos. Nombre esa comisión. Nosotros no tenemos miedo. La bancada del oficialismo se muestra poco tolerante cuando se destacan temas que parecen afectar sus intereses. Así transcurren algunos debates en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este viernes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura. ¡Gracias!